¿Estamos listos? ¡Bien, se le coja el guardia! ¡Muestra la guardia, oye! ¿Puedo empezar la deuda de su fronteón para la sala? Ahí está, ahí está, ahí está, mira. ¿Ya? ¿Podemos empezar así la transmisión? ¡Sigue por acá! ¡Sigue! ¡Cayó por David! ¡Bien, se le coja! ¡Bien, se le coja! ¡Bien, se le coja! ¡Bien, se le coja! ¡Bien! 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 ¡Mierda! ¡Mierda, vidas! ¡Felicidades! ¡Mierda, venga! ¡Mierda, venga! ¡Mierda, venga! ¡Mierda, venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Vuelve, vuelve! ¡Apoya! 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 ¡Apoya, apoya, apoya! ¡Uboda! ¡Uboda, cuesta! ¡Vuelve, vuelve! ¡En el bote, en el bote! ¡Suelve, vuelve, 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 vuelve! ¡Bien, bote! ¡Bien, bote! ¡Bien! ¡Bien, bote! ¡Está bien, está bien! ¡Qué hasta ahí, qué hasta ahí! ¡Gan, ahí! ¡Boma! ¡Bien, a tres metros! ¡Gol, a tres metros! ¡Histaros hermanos! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale, cabrón, que no sean viejos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, que no sean viejos! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Libre! 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 ¡Vamos! ¡Libre! ¡Libre la aldea! ¡Bien! 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 ¡Vamos, Nero, hey! ¡No, hijo! ¡Bien! ¡Muy bien, Rolls! ¡Ey! ¡Que no sea viejo! ¡Ey! 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 ¡Que termine el gol! ¡Vale! ¡Arriba! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! Pero no puede entrar, dale viejo, dale viejo, concentrado, vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, venga, 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 viva, venga, venga, sube, 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 sube uno. ¡Venga ya, un minuto, uno, venga! ¡Dievo, sube, sube, sube. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, G-6! ¡Hasta por nosotros! ¡Gracias! 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 ¡Toma, toma! ¡ Twenty two! ¡Genial! ¡ emerges. ¡Ruma! 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 ¡Hacia afuera weón! Están quedando parados, jugando con las manos nomás. ¡Mirad! 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 ¡No se lo duelen! ¡Llegando! ¡No se lo duelen! ¡Sí, y otra cosa! Independiente de los pasos de la... ¡Salgan y los cabrillas! ¡Salgan y los cabrillas! ¡Llegando la pelota! ¡Papá las reglas! ¡Des. ¡Llegando! ¡Llegando! ¡Ven! 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 Mitros de p trad i ¡Ven! 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 ¡Buen! ¡Ven! ¡Ven salutar! ¡Ven! ¡Ven! Comunicó el calor, el calor va a apuntar. ¡Vale, Ángel! ¡Vale, Ángel, Ángel! ¡Vale, viejo! ¡Vamos, equipo! ¡Vale, viejo! ¡Vale, viejo! ¡Vale, viejo! ¡Vale, viejo! ¡Vale, viejo! ¡Vale, Ángel, Ángel! ¡Oye, si la ganadoras tenemos que usarla! ¡Vale, vámonos! ¡Vale, vámonos! ¡Vale, vámonos! ¡Vale, vámonos! ¡Vale, dale, dale! Esteban, o nutrients, o naехes. ¡Acéltate más! ¡Vamos! ¡Dobne, doble esto! ¡Arragué tres! ¿Acéltate el Salvador? ¡Masteré, mamá! ¡Eh! ¡Que no sea mucho que se esté cayendo! ¡Tiene que aloar! ¡Que sea bueno! ¡Apuelo sin barro! ¡Sigue! 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 ¡Vamos! ¡Y ahora se ve! ¡Ya uno! ¡Bien! ¡Bien! ¿Está el padre? ¡Está el padre! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Bien! ¡Acá sudo! ¡Escal! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Alto! ¡Alto! ¡Hay otro tiempo más! ¡Alto! ¡Vamos! ¡Fuerta, uña! ¡Baja, vamos, dale! ¡Baja, waja! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vale, viejo! Fin bien prisión entonces, ¡ностьamos, duele, 20, 20! ¡Bien, super, buen hijo! ¡Bien, salón importante! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué, qué, qué? ¡Y entonces... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos. ¡Gracias! 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 ¡No lo pierdan! ¡Gracias con el sol! ¡Gracias! ¡Gracias con el sol! ¡Sigue moviendo! ¡Siguiendo! 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 ¡Sumper al enojo! ¡Siguiendo! ¡Cumbra! Calma, calma. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias Chidelis no нашейas! ¡Se nos duло! ¡Gracias Chublito! ¡Gracias Ch upper ¡Gracias Chниз! ¡Gracias Chulito! ¿Vale sal Neptuno? ¡Gracias Chuli inclusive! ¡Gracias Ch royalty que lo juegue! ¡Gracias! Tomás, largo, poco,Ze Tomás, largo, largo... Zarago, jurdo... ¡Lanquilo, tranquilo! ¡Kalbado, Raúl! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Solvo! ¡Solvo! ¡Anda a la punta! ¡Solvo! ¡Anda a la punta! ¡Escúchame, güey, los! ¡Pásale al punta! ¡Efírate! ¡Lo hace el cuyón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!